Oculus Rift, el dispositivo más esperado por los pioneros de la realidad virtual. Nos encontramos ante su último modelo, mucho más completo y elegante que los vistos en los kits de desarrollo. Veamos qué elementos incorpora. Todos los paquetes de realidad virtual Oculus Rift se distribuyen con un mando Xbox One. También incorpora un mando a distancia Oculus, un nuevo complemento diseñado para simplificar y hacer intuitiva la navegación, muy apropiado para movernos por Oculus Home y consumir contenidos multimedia cuando no estamos en un juego. El último modelo de Oculus Rift, compacto, elaborado con buenos materiales de construcción, un dispositivo muy bien fabricado, que da muy buenas sensaciones cuando lo llevas puesto. Hay diferencias bastante palpables entre los kits de desarrollo y este modelo. Entre sus características nos encontramos con un ángulo de visión de 100 grados y una resolución combinada de 2160 x 1200 píxeles, que en realidad se divide a la mitad para crear dos imágenes independientes, una para cada ojo. Como novedad, respecto a los kits de desarrollo, esta versión incorpora auriculares, con un sistema muy cómodo para ajustar su posición y con una gran calidad de sonido en 3D. La cámara LED de infrarrojos. Se sincroniza con una luz que emite el frontal de las gafas y requiere que no haya obstáculos entre ellos. Es capaz de detectar cuando subes o bajas la cabeza, e incluso cuando te desplazas, pero la conexión se pierde cuando giras 180 grados o te colocas de espaldas a él. Esto, a continuación, veremos cómo podemos solucionarlo, incorporando tres cámaras adicionales colocadas en distintos puntos de la sala. Los mandos Oculus Tows, con un diseño futurista y minimalista, unos mandos con sensores de movimiento que permiten interactuar en tiempo real con los entornos y desplazarse dentro de ellos, andando por la sala. Compuesto por dos botones, un joystick y un disparador en el frente. Alrededor de la carcasa se encuentran múltiples sensores que permiten la detención de los movimientos que estás haciendo con las manos, sin necesidad de presionar los botones. En la caja, junto con los mandos, se incluye una cámara LED de infrarrojos. Como anteriormente comentamos, la cámara de infrarrojos detecta siempre que estemos situados en su campo de detención. Y no nos demos la vuelta. Nosotros vamos a ampliar ese campo de detección creando una instalación con cuatro cámaras. Esto es posible gracias a la última actualización del SDK de Oculus, orientada a los usuarios más exigentes con el tracking. Nos permite conectar hasta cuatro sensores. Para ello, colocaremos cada sensor en una esquina de la habitación, lo cual elimina completamente cualquier ángulo muerto, hagamos lo que hagamos. Aunque necesitaremos una buena cantidad de puertos USB y cables alargadores compatibles. Hay que recordar que tenemos una cámara que viene incluida con el RIF y otra incluida con la compra de los TAUS. Pero habría que adquirir otras dos por separado, si queremos disponer de la experiencia definitiva de escala de habitación. Antes de probar los dispositivos, debemos indicar que hemos utilizado un ordenador con una tarjeta gráfica GeForce GTX 1080, preparada para realidad virtual. La primera experiencia que vamos a probar es Oculus World Demo. Ahora nos encontramos en una pequeña villa en la Toscana Italiana, un lugar ya familiar para los desarrolladores de Oculus. Pero en esta ocasión podemos ver que llevamos los Oculus TAUS puestos. El seguimiento es realmente bueno y con las cuatro cámaras podemos darnos la vuelta o movernos en cualquier dirección. Las siguientes experiencias que probaremos pertenecen a SteamVR, que ofrece soporte oficial para Oculus TAUS y para varias cámaras Constellation. Así, ya es posible con nuestro Oculus Rift disfrutar de toda la biblioteca de SteamVR. Antes de comenzar a configurar, podemos ver que la interfaz de SteamVR aparece en todos nuestros dispositivos. El Rift, los mandos TAUS y las cuatro cámaras. Ahora vamos a configurar el lugar en el que nos moveremos. Para ello, seleccionamos la configuración para escala de habitación completa. El tutorial nos irá guiando paso a paso. El primer paso es dejar libre un área de al menos 2 por 1,5 metros. El siguiente paso es activar los controladores. Para ello, los colocaremos en un lugar visible a nuestras cámaras. Ahora localizaremos el monitor apuntando con uno de los TAUS y pulsando el gatillo. Las esquinas de nuestra área disponible. En este paso, necesitamos localizar el suelo. Para ello, colocaremos los TAUS en el suelo y pincharemos en siguiente. A continuación, mediremos el espacio disponible. Para ello, con uno de los TAUS indicaremos, pulsando el gatillo, las esquinas de nuestra área disponible. Una vez finalizada nuestra configuración, vamos a probar alguna experiencia de estilo VR. The Lab, una recopilación de experimentos para VR, aprovechando la configuración de escala de habitación. El TAUS pad de los controladores Dax DC Vive se emula mediante los sticks analógicos de los mandos TAUS y el sensor capacitivo. El resto de botones y gatillos tienen su control equivalente en TAUS. Ahora vamos a probar otra experiencia, TAUS o TATUIN, una experiencia VR para adentrarse en el universo de Star Wars. Las sensaciones son increíbles. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el nuevo modelo de Oculus Rift. Soy Adriano Pérez Gil, Team Leader en Singular XR. Para finalizar, decir que para cualquier persona que quiera adentrarse en el fascinante mundo de la realidad virtual al más alto nivel, este dispositivo es una muy buena opción. El nuevo modelo de Oculus Rift y los mandos TAUS suponen un gran avance en el campo de la realidad virtual. Y estoy seguro que dará mucho que hablar. Un saludo.